El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la asistencia de cláusula suelo en sus contratos hipotecarios, al haber rechazado que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser incompleta e insuficiente. La Justicia Europea ha concluido que esta limitación es contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, las entidades financieras deben finalmente reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más, desde el inicio de cada contrato hipotecario y no únicamente a partir del 9 de mayo de 2013, como determinó el Tribunal Supremo. El TS consideró como abusivas estas cláusulas, al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijo en la fecha de la sentencia el 9 de mayo de 2013 la retroactividad máxima para que su nulidad solo tuviera efectos de cara a futuro. Las cláusulas suelo son aquellas que fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar. Estas cláusulas han impedido a los afectados beneficiarse de la caída del Uribor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España. El Tribunal con sede en Luxemburgo ha considerado que la legislación europea se pone a una jurisprudencia nacional, según la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas tras la sentencia de la resolución judicial que declara el carácter abusivo de la cláusula.